Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en el día de hoy en este importante evento entrega de soluciones tecnológicas de la información, equipos de cómputo, tabletas, impresoras, bueno, software, todo lo que implica para poder tener un buen punto de venta. Bueno, quiero iniciar primero agradeciendo la presencia de nuestros integrantes del presidio, también el presidente Salvador Abud y Abel, delegado de Economía Federal en el servicio acá, porque bueno, comentaba él, era importante que el municipio se preocupara, pero si no tuviera esta delegación a nivel estatal, no tendríamos tener estos aspectos y estos respaldos, así que bueno, pido un fuerte aplauso para nuestro amigo. Un saludo justo a nuestro amigo el maestro Miguel de Alfonso Márez Chapa, delegado federal de la Profeco, pero además él es el coordinador de delegados en la región 6, Furepecha, además de ser Uruapense 100%, y de verdad que agradecerle también por el apoyo y el respaldo que hemos tenido para poder llevar a cabo varios programas, para poder llevar a cabo varias obras aquí en nuestro municipio, él como delegado federal ha apoyado y respaldado nuestro bello Uruapa, y creo que también es importante que le damos un fuerte aplauso a nuestro amigo A nuestro amigo el maestro Miguel de Alfonso Márez Chapa, en el campo de Quigua, síndico municipal, sigue trabajando plazablemente por tratar de mejorar nuestro bello del municipio, al igual que ha sido el director de la Comisión de Comercio y Asuntos Migratorios, al igual a nuestro amigo Garcés Amílio Quigosa Zamora, que es el secretario de Comento Económico, y fue el que se cargó de recibir sus solicitudes, poderlas alinear junto con nuestro delegado federal, para que ustedes pudieran tener los apoyos, así que también un fuerte aplauso a nuestro amigo Garcés. Agradezco también las palabras de nuestro Miguel Ángel, le borré también ese empresario beneficiario de este programa, pero yo creo que lo más importante es que el día de hoy se puede culminar el esfuerzo de ustedes que iniciaron a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se fueron y presentaron su solicitud, llenaron su documentación, y se pudo tener un buen término, se pudo tener un buen término y se pudo llegar a un fin, porque ustedes el día de hoy van a recibir este apoyo, van a recibir sus equipos, van a recibir su software, y creo que eso es muy importante lo que nos decía nuestro delegado, a que usamos. Estos son herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a potencializar nuestras empresas, nos van a ayudar a potencializar nuestro comercio, nuestros locales, porque creo que es importante que si se está dando el apoyo, ustedes nos van a potencializar al máximo, van a tener una mejor organización, van a tener mejores ingresos, y los ingresos van a tener bien controlados, y eso les va a ayudar a ustedes a que su negocio crezca. Siempre dicen que para que un negocio crezca debe ser uno muy celoso en cómo lo administra, y creo que ahora con este equipo que ustedes van a tener, van a poder ser celosos, y van a saber cuánto recurso lo que ustedes han generado. Y de verdad que me siento orgulloso de poder entregarles estos equipos, porque sé, y conozco a varias de varios de ustedes, sé que lo van a poder hacer y lo van a implementar de buena manera, y que van a seguir creciendo los teconos de nuestro municipio. Y déjame decirles que hace algunos meses, que hace algunos años, hicimos nosotros una propuesta, cuando andábamos en campaña, decíamos que era muy importante buscar, simplificar, poderles entregar la licencia de mejor manera, más rápida, más eficiente, porque se venía arrastrando cerca de 96 días para poder entregar una licencia, y cuando tardabas ese tiempo, 96 días, cerca de 3 meses, y si tu ingreso o si tu capital era de 15 mil pesos y tu local te estaba cobrando en 5 mil, se tira los 3 meses que te tardaban en entregar la licencia y ya no podías salir, entonces en automático, en vez de incentivar a todos los micro, pequeños, medianos empresarios, en automático nos desalentabas, ¿por qué? porque tardaba 96 días en entregar una licencia. Déjenme decirles que ahí es algo que no se ha dicho mucho, que es algo que no se ha reconocido como quisiéramos, pero Guapa es el primer lugar a nivel nacional en simplificación administrativa. Tenemos el reconocimiento nacional, tenemos una calificación histórica, porque se están entregando las licencias de bajo impacto en tan solo 15 minutos, y eso creo que es algo muy importante, somos el ejemplo nacional, y que ya muchos municipios como Monterrey, como Guadalajara, están copiando lo que nosotros estamos haciendo aquí en nuestro municipio y Guapa. Y eso fue algo que nosotros prometimos, fue algo que dijimos que lo íbamos a realizar, y creo que hemos cumplido con creces, porque queremos incentivar a que todo aquel micro, pequeño, empresario, o aquel emprendedor que quiera y sea un negocio, pues tenga todas las condiciones para poderlo hacer, porque en automático cuando se inician los trámites ante las diferentes dependencias gubernamentales, lo primero que encontramos son barreras, y esas barreras pues no ayudan a que nuestra economía salga adelante, y de verdad que a veces incentiva no a que encontramos el negocio, sino que nos vayamos a la informalidad, y si nos vamos a la informalidad, ponemos mucho riesgo, y por eso decirles que estamos trabajando para poder fortalecer el comercio local, el comercio de Guapa, el comercio que se genera aquí con nosotros. Tenemos también algunas dificultades en el tema de la seguridad, sabemos que estamos teniendo algunos siniestros o algunos eventos desafortunados, como son robo a transeúntes, robo a negocios que les está impactando, les está pegando, y no es una justificante decirles que bueno, hace año y medio que iniciamos administración, no teníamos policía, no teníamos tránsito, y que hemos tratado de hacerlo de la mejor manera, pero lamentablemente no se soluciona de un día para otro. Decirles que ya creció nuestra corporación, ya tenemos 230 policías, tenemos en la academia y seguimos preparando elementos para que puedan resguardar nuestra ciudad. Pero el problema no se va a solucionar con más policías, también tenemos que ir para poder buscar alternativas de que podamos ayudar los mismos ciudadanos. Decirles que los delitos del pueblo común, como es robo a casa habitación, a transeúntes, robo a negocios, lo están acometiendo jóvenes de 18 a 21 años, y son jóvenes que no tienen la oportunidad de ir a la escuela, no tienen la oportunidad de tener alguna profesión, en automático caen a la drogadición. Y al caer a la drogadición van a seguir robando a los transeúntes, van a robar el vehículo, van a robar los negocios porque no tienen ninguna actividad económica. Y tenemos que buscar solucionar ese problema, porque en automático decirles que si no le ponemos atención, vamos a seguir teniendo las dificultades. Hace dos días estuve en la Ciudad de México exponiendo cuál era la necesidad que tenía UAPA, y una necesidad es tener un centro de reivindicación para todos estos jóvenes que están revirtiendo porque no tienen una oportunidad. Si nosotros logramos rehabilitar, pero además enseñarles una profesión, un taller de carpintería, un taller de mecánica, y poderlos apoyar para que ellos puedan salir a la vida productiva en nuestro municipio, vamos a empezar a transformar lo que tenemos en la actualidad. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ya me acaban de informar que la visita tuvo buen eco, y les van a dar dos millones de pesos para empezar a realizar a toda la ciudad. No se va a solucionar el problema porque ocupamos más, tenemos que trabajar más. Pero es decirles que nosotros estamos comprometidos en poder sacar adelante nuestro municipio. Yo sé que ustedes han visto que hemos hecho grandes cuentos, que nos hemos esforzado en las realidades, que nos hemos esforzado en obtener nuevos caminos, que nos hemos esforzado en traer programas, que nos hemos esforzado en tener colectores para que ya no tengamos inundaciones. Y es decirles que vamos a seguir trabajando en esta repente. Un guapa tiene que salir adelante, pero siempre va a ser más fácil si nos unimos, sociedad y gobierno para poder salir adelante. Es decirles que nosotros como gobierno municipal estamos trabajando de una manera coordinada con gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal para poderle traer todos los apoyos que requieren todos los ciudadanos. Así que vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Ahora de ustedes depende, ya lo decía nuestro amigo Miguel, que depende mucho de lo que nosotros hagamos, depende mucho del empeño y de esfuerzo que nosotros buscamos. Por eso nos voy a invitar a que trabajemos juntos de la mano gobierno y sociedad para seguir construyendo la tierra que nos enorgullece. Muchas gracias.